Hola Cinergéticos, conozcan a Ladies in Nepalis Hoy vamos a contarles un secreto de la vida Me gusta mucho el mame de a cuantos años se enteraron que sirve para esto Hoy les pregunto a cuantos años se enteraron de que la charola que piden para meter sus cosas al cine También la pueden usar para sacar su pinche basura de la sala Creo que el video resalta dos problemáticas bastante extensas en la cultura mexicana Si estás viendo esto desde otro país, debes de saber que en México existe una cadena de cines que se llama Cinepolis Es de las más grandes, hay dos, es Cinepolis y Cinemex Y esta chava es una empleada de Cinepolis que se queja porque la gente al final Bueno, más bien no se queja, sino que le dice a la gente que es una puerca básicamente Y ahí va el verdadero problema con este tipo de cosas El enfoque, de cierta manera es incorrecto Porque la chava trae la playera de Cinepolis Y pues está mal hablar, dar una opinión personal, aunque sea extendida A favor, bueno, más bien en nombre de una empresa En el momento en el que, y es que esto es el mundo corporativo Y se sabe que no haya trabajado en publicidad o cualquier tipo de relaciones públicas Se sabe que en el momento en el que un empleado tuyo Que está con el uniforme, hace una acción que es desagradable Bueno, se da por entendido que esas son las políticas de la empresa Por ese lado está mal Pero vamos a verlo más allá La cultura mexicana de dejar basura Eso es lo que realmente está mal Porque denota una falta completa de educación Y para mí es muy importante tener buenos principios O sea, tener el principio de que no dejo basura Porque contribuye a que el resto de las personas que van a estar, por ejemplo, en la sala de cine Pues tengan un trato tan agradable como el que yo tuve Porque entré tal vez en una sala que estaba limpia Y se puede extender mucho más allá Hay personas que tiran basura en la calle Basura en las playas, basura en los bosques Simplemente porque creen que alguien más lo va a recoger Es la cultura de, bueno, pues alguien más lo va a hacer Y eso a mí se me hace completamente incorrecto Si generas tu basura Lo mínimo que debes de hacer es recogerla Y esto lo digo porque en lo particular en el cine Como saben muchas veces nos A algunos blogs o youtubers Y de hecho a la prensa en general Los invitan a funciones en las que Bueno, vas al cine y todo Y compras sus palomitas y todo eso Y está mal dejar basura De hecho es que ya es un problema de educación Desde tu casa te deberían enseñar a no tirar basura en lugares públicos Es más que lógico, ¿no? Pero bueno En estas funciones también luego llegan a darte palomitas y todo Y les aseguro que Ningún miembro de la prensa es cochino Y deja sus cosas por ahí Y lo mismo cuando tú pagas La entrada al cine Que es la mayoría de las veces Compras tus palomitas, tu refresco Lo que quieran Y no dejas la basura Ahí te la llevas, ¿no? Entonces hay mucha gente que es muy puerca Esa es la realidad Pero también viene el otro problema El problema de la chava Desde un punto de vista empresarial No puedes tratar de educar al cliente Aunque sea un marrano Que no tenga educación desde casa Y el otro problema Es que dentro de su contrato En Sinépolis Seguramente viene la cláusula De que tiene que hacer las labores de limpieza Entonces sí hay dos contrapuntos Está el hecho de que la gente es maleducada Y el hecho de que esta chava, bueno Se está quejando por hacer un trabajo Por el cual están pagando Y bueno, la realidad es que Si no te gusta tu trabajo Lo mejor es que lo dejes De hecho, en otro canal de YouTube Acaban de hacer un muy buen video De cómo renunciar a tu trabajo Se los dejo linkeado abajo Para que le echen un ojo Y sí sería bueno que todo mundo Y esta es ya opinión personal Más personal que lo anterior Si no te gusta tu trabajo Trata de cambiarte a hacer algo que sí te guste Y no estoy atacando a esta chava Que defiende lo que cree que es cierto Igual el contexto O sea, estoy de acuerdo en lo que hace Pero el contexto no es el adecuado Debería de haberse vestido como Como civil Por llamarlo de algún modo Y hacer el comentario Porque también hay que tomar en cuenta Que los empleados Que trabajan en Cinépolis No son máquinas En el sentido estricto de la palabra Sino que son Personas también Como tú y yo Entonces merecen cierto tipo de respeto Y también va de allá para acá Los clientes también merecen cierto tipo de respeto Es decir Es un contrato social No hablado En el cual Uno paga por un servicio Y espera recibir cierta caridad Dentro del servicio Y de la misma manera Uno recibe ese servicio Y trata de hacer lo mejor que puede Sin Joder a los demás O sea, el punto es aquí No jodas a los demás Es decir ¿Qué te cuesta llevar tu pinche charolita Y tirar la basura? No te cuesta nada Y de la misma manera Ahí va a haber gente Cabrona que Lo va a hacer Nomás por chingar Entonces va a dejar su basura Bueno Si te tocó fletártela De ser empleado de Cinépolis Y recoger la basura Pues ni pedo También por eso te pagan ¿No? Entonces Sí veo que es Un asunto escabroso Y bueno Ya veremos Espero que no corran a la chica Aunque lo adecuado En términos de Administraciones Que Se vaya buscando otro empleo Sobre todo por hablar A nombre de la empresa Pero bueno A mí lo que me gustaría saber Es ustedes Que están viendo este video ¿Qué opinan? Y Pues Que se arme la guerra En los comentarios ¿No? ¿Por qué no? Nos estamos viendo Cinégeticos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Gracias.